Bañistas que disfrutaron de las playas de Caletilla en Acapulco este fin de semana expresaron sentirse seguros ante la presencia de los operativos que realiza la Guardia Nacional en el puerto. Turistas originarios de la Ciudad de México y del Estado de Morelos destacaron la belleza natural de Acapulco, la buena atención de los prestadores de servicios turísticos, así como los operativos de seguridad. No, está bien, hay mucha vigilancia. Anoche anduvimos por el malecón y muy tranquilo todo. Bueno, desde que llegamos hemos visto la Guardia Nacional, varias patrullas, elementos de seguridad y pues eso nos hace estar más en confianza. La verdad muy amable y cortés, de verdad. Muy bien. Oiga, y en cuanto a seguridad, ¿cómo se sienten ustedes? Si han visto operativos. No, pues todo tranquilo, sí. ¿Y a quiénes ha visto haciendo rondines? A los de la Guardia Nacional. Otras playas, como Papagayo, en el punto conocido como Asta Bandera, se pudo ver a elementos de seguridad en la franja de arena. Acapulco de manera general registró este fin de semana un 68.6% de ocupación hotelera, siendo la zona dorada la que más paseantes captó con 89.5%, seguido de la tradicional con un 64.5% y la diamante un 45.1%. Con información de Valeria Juárez, RTG Noticias.